Música Vimos que era insuficiente el trabajo que teníamos y los servicios que dábamos, no lo dábamos cubrir a toda la población. Hicimos un sondeo y vimos que la Esmeralda la tenían en punto rojo por zona de inseguridad, por zona de violencia y zona marginada. Platicando con algunas autoridades auxiliares, delegados copas y con algunos vecinos, nos dimos cuenta que aquí no contaban con ningún servicio. Lo más cerca del centro de salud y solamente les daban fichas para atendernos. Por desastre natural y recibe en estos momentos una señora, la señora Irma, por favor, si puede venir a este punto, porque va a recibir su tarjeta. Estas tarjetas que son de apoyo la recibe en representación de los damnificados de San Pedro Azzomba, que resultaron afectados por la tromba que se registrara la noche del pasado 17 de septiembre. Como les habíamos comentado también al terminar este evento, todos los afectados que en el censo del 18 de septiembre no se encontraban en su domicilio o no habían cubierto los requisitos solicitados, recibirán estas tarjetas de apoyo para la cobertura de daños en vivienda. Y es momento de escuchar el mensaje que ha de dirigirnos la presidenta municipal, Mariela Gutiérrez Escalante. Gracias. 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 A tambor patiente. A tambor patiente. Porque sabemos que cada día es importante. Y es eso lo que logré transmitirles a todos. Hoy a todos los nuevos servidores públicos, porque antes como dijo la directora estaban acostumbrados. Bueno, ella trabajaba en el INSS, imagínense. ¡Ajá! 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 Este… ¡Ehm! La quería hacer armar el sindicato acá. ¡Ajá! 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 Pues… Les convencimos de que no, que no podíamos entrar de nueve a… a dos de la tarde. Bueno, para acá y telos hubo quien propuso que mejor cerráramos doce y media, que porque están como las escuelas. ¡Ajá! ¡Ajá! Y les digo, y luego la nieve de que quizá por la quieren, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Ajá! Venimos a trabajar, y venimos a trabajar en serio, y venimos a estar con la gente, con los ciudadanos, porque para eso nos pagan. Y son ustedes la ciudadanía quienes pagan. ¡Nos dan un salario! ¡Ajá! 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 Hoy tenemos doscientos ochenta y cinco trabajadores en DIF. Doscientos ochenta y cinco que ya no son aviadores, que ya no son las coordinadoras, que ya no son quienes andan trabajando para sacar votos para la próxima elección. Hoy están trabajando en las casas del adulto mayor que se abrieron. Las dejaron todas cerradas. Hoy tenemos once ya trabajando, más una que se inaugura el día de hoy. Ahorita vamos a ir para allá. El albergue de los adultos mayores, ya se está implementando todo lo necesario para tener nuestro propio albergue de niños y jóvenes, y que antes nos costaban mucho más dinero. Y puede ser que no ahorremos, pero no ese es el objetivo. Los tenían, se tenían albergados. Se tenían albergados los adultos mayores. El más cercano estaba en la colma. Se pagaba mucho dinero y los trataban, pero de manera impresionantemente mal. Hacinamiento, suciedad, no tenían baño, un sinfín de cosas, que esos son los objetivos. No se trata de ahorrar, pero sí hacer más con menos o con lo mismo. Para eso estamos. Hoy tenemos ya nuestro albergue y también a los niños. Lo estamos implementando para eso. Y entre muchas otras cosas y actividades que hace el DIF, para servirles a ustedes con ese horario ampliado y que ahora lo verán aquí. Para mí es muy importante la comunidad de Esmeralda. Es que llegué, soy como Andrés Marmé. Como nuestro presidente con carna, porque a veces hay que verlo. Es muy importante la Esmeralda, empezó en la Esmeralda, la Efe Ayala, que todavía es el último reducto que colinda con nuestro copo Ecatepec. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, tenemos que lidiar en más de 50, en 60 fronteras con Ecatepec. Que solo nos divide una calle. Y muchas veces quien delinque aquí solo sale en la calle y ya está en otro municipio. Quiere decir que ya está fuera. Y en eso me estoy... Ya estamos formando un acuerdo con el alcalde para que podamos hacer acciones conjuntas que nos lleven a darles certeza a ustedes para contener esa situación de inseguridad. También aquí ustedes se habrán dado cuenta que se metió el drenaje, se van a hacer drenajes, guarniciones, banquetas en la calle Uránio y Mármol, la barra perimetral de la primaria María Morelos, una aula, la ampliación del aula, la repavimentación viene para la calle Perlitas. Quiere decir que para mí todas las comunidades son importantes y que su servidora ha hecho un gran esfuerzo para repartir todos los recursos que son de ustedes, porque eso me pusieron. Administrarnos y administrarnos con eficiencia. Y eso es lo que estamos haciendo. Siempre bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionarles. Por eso hoy vengo y puedo dar la cara y no solo aquí, a cada una de las comunidades se rumoró mucho ¡Ay, es que era todo para héroes! No. Héroes era una situación de que tendríamos que iniciar los trabajos en algún lado y si hay algo que también ha estado comenzando a deteriorarse, es esa gran comunidad de nuevos tecamaquenses que son los héroes tecama, en donde se asientan más de 100 mil familias que teníamos también que darle servicio. Entonces, hemos tratado de lograr un equilibrio en la repartición de los recursos y poco a poco estamos resarciendo las grandes necesidades de dos décadas de ausencia, de dos décadas de olvido, de dos décadas de solo pensar en la próxima elección. Su servidora estamos viendo por, estamos viendo por la, el futuro. Yo les dije que yo soy presidenta porque estoy preocupada y porque quiero, quiero ser la mejor presidenta, recordada en Tecama por ser la mejor presidenta. Estamos remodelando el Deportivo Sierra Hermosa para que cuando no sea subscinta aquí, tengamos un espacio digno y decoroso los tecamaquenses, un espacio de 44 hectáreas, pero que hoy va a ser muy atractivo para que lo visiten y pasen un día en familia. Entonces, todo esto nos va a llevar a cambiar la visión de todos, de ciudadanos y gobierno, porque no todo lo vamos a hacer nosotros. en el programa C3... Si nos ayudan a contar por favor a la de tres... Una... Dos... Tres... Felicidades a Luis Tecama por este gran esfuerzo. Gracias. Felicidades a Luis Tecama. ¿Gracias. ¡Fuericidades a Luis Tecama por este gran esfuerzo! ¡Fuericidades a Luis Tecama! ¡Fuericidades a Luis Tecama por este gran esfuerzo! ¡Fuericidades a Luis Tecama por este gran esfuerzo! Si nos ayudan con la revelación de la placa también, Igual contremos hasta tres... Una... Dos... Tres... A partir de este momento queda habilitado el espacio del centro de atención a víctimas de la violencia para beneficio de todos los pecamagenses. Se va a realizar el recorrido de las instalaciones por si no están acompañando. Pero ya estaba ganada de muy a la luz. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues, eh, están en este momento haciendo la visita. Y no, de verdad, creanme que, pues estamos nosotros trabajando de manera, no, de gran. Y con ustedes, ella quiso seguir, ahí está. Y tú vas a estar en este de... 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 ¿Qué tan alta es la violencia hacia la mujer aquí en su cama? Es elevada y ha ido en aumento, me tiene muy productuada y créanme que es algo que lo que estamos poniendo es atención especial. Y tú vas a estar en este de... Se ven realizados, se ven realizados, se ven atendidos sobre todo y saben que cuentan, que cuentan con el apoyo de un gobierno sensible y el que les da la atención necesaria. ¿Cuántas mujeres tenemos ahorita? Incluso estamos valorando también la posibilidad de tener nuestro albergue para mujeres violentadas en breve en Tecama, para que no las tengamos que llevar hasta Ecatefec, que es el más cercano. ¿Qué tipo de violencia es lo que sufre la mujer aquí en Tecama y también qué tipo de violencia sufren los de la tercera edad o niños? ¿Qué tipo de violencia es lo que sufre la mujer? ¿Qué tipo de violencia es lo que sufre la mujer? Agresiones físicas es en su mayoría la que es de las mujeres y igual los adultos mayores. De verdad llegan a su estado, sí. Y abandono. Los adultos mayores abandono municipal. Por ejemplo, este centro, ¿cuántos piensan atender o cuántos piensan? ¿Qué capacidad? Pues tiene varios servicios en donde tendrán que atender alrededor de 70, 80 personas por día. ¿Para qué capacidad? Entre todos los servicios que se van a hacer, que se van a dar. Desde jóvenes hasta adultos mayores. Desde jóvenes hasta adultos mayores. Desde jóvenes hasta adultos mayores. ¿Algo más de verdad? Pues decirles a mis vecinas de camagenses que estamos trabajando. Que no descansaremos hasta lograr que se practicara una ciudad segura y próspera. Si nos puede repetir, ¿qué tipo de servicios tiene este? A cada quien nos puede, ¿qué tipo de servicios tiene el centro? ¿Me repite su nombre? Mariela Gutiérrez Escalante, presidenta municipal de Tecama. Y la presidenta municipal de... La presidenta honoraria del DIR, del sistema DIR municipal. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Su nombre, por favor, y el cargo que tiene. María Isabel Muñoz Rodríguez, presidenta honoraria del sistema DIR Tecama. Si nos puede decir, este centro de atención, ¿qué tipo de violencia es la que va a...? Bueno, aquí atendemos a jóvenes hasta adultos. Los adultos mayores, en su mayoría, sufren violencia de abandono. Y las mujeres, la mayoría es violencia física. Contamos con el grupo multidisciplinario, que es psicología, trabajo social y jurídico. También contamos con los servicios de servicio médico, odontología. Si nos puede decir, ¿qué tanto es el índice aquí en Tecama de mujeres violentadas? ¿Y de qué tipo de violencia? El tipo de violencia, en su mayoría, es física. Sí. El índice, aproximadamente a la semana recibimos de tres a cinco casos. Las tenemos que trasladar a un albergue en Necatepec, que por indicaciones debe de ser de manera discreción y no se sabe dónde es exactamente el albergue. ¿Cuál es el censo de mujeres aquí en Tecama? Y aproximadamente, ¿qué tanto por ciento de mujeres son violentadas aquí en Tecama? ¿Qué tanto por ciento? En el sur, ¿porcentaje? En el sur, ¿porcentaje? ¿Porcentaje? En el sur, ¿porcentaje? En el sur, llegamos a hasta a veces tener de diez a cuatro, mujeres son violentadas. ¿Por ciento? En el sur es más alto. En el sur es más alto que en Héroes. Sí, pero en general en Tecama. Por ejemplo, no sé si tengan algún censo de cuántas mujeres hay en Tecama y de ese tanto de mujeres, ¿qué tanto por ciento son violentadas? La mayoría de las mujeres violentadas venían del sur de héroes, por lo tanto se decidió que aquí fuera algo más céntrico y que a las mujeres de héroes no les quedara lejos venir a este centro de las Meralda. Sí, pero en general yo me refiero a... No tenemos el censo. Pero un tanto por ciento aproximadamente. ¿Porcentaje no? No, no tenemos el censo. No es todo. Gracias. Isabel Muñoz, Presidenta Honoraria del Sistema DIF-Tecamac. Gracias. Gracias, señora. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí con la Coordinadora del DIF Municipal de Tecamac. Ella es del Centro de Atención a Víctima de Violencia del Sistema Municipal DIF-Tecamac. Mi nombre es licenciada María Eugenia Ibarra Ayala. En el Centro de Atención a Víctimas de Violencia atendemos todo tipo de reportes por probable maltrato o violencia en contra de personas mayores de 18 años hasta adultos mayores. Dentro de este grupo que atendemos se encuentran las personas con discapacidad en estados de vulnerabilidad o personas en estados de abandono. En este centro lo que procuramos es darles una atención integral y la finalidad es restaurar los derechos de las personas violentadas. De los 18 hasta adultos mayores. Esto es en la zona de la Colonia Esmeralda. De la Colonia Esmeralda, así es. Bueno, pues la Presidenta nos daba datos que la zona sur es de las más vulnerables a tener esta situación. Se supone que son los nuevos fraccionamientos. Que desgraciadamente el número nos han superado. Pero la idea es eso, poder apoyar y a veces que principalmente las mujeres no sean víctimas de la violencia. Así es. Nosotros no hacemos distinción entre hombres o mujeres. Incluso hay personas que tienen alguna enfermedad mental o alguna discapacidad y llegan a ser violentadas por sus propias familias. Todo ese tipo de situaciones las atendemos nosotros aquí en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia. Que analizamos a las personas a los lugares o las instancias adecuadas para que tengan un buen manejo. Este CAP, como se le puede denominar, de alguna otra forma es ya después de. Pero también hay apoyo preventivo o orientación para que no existen. Cuando la gente viene y nos comenta, oiga, es que como que mi esposo está cambiando y me estoy sintiendo como que me agrede o me está violentando psicológicamente, nosotros invitamos a las personas a que vengan y les podemos dar aquí, hacer un estudio primero para saber qué tipo de violencia están sufriendo o están empezando a sufrir. Y los orientamos y los que analizamos al área psicológica, al área jurídica, al servicio médico y les hacemos un estudio socioeconómico para saber cuáles son sus condiciones de vida y qué tipo de apoyo les podemos ofrecer. ¿Y este CAP está trabajando en qué horario? De lunes a viernes de 9 a 5 y los sábados de 9 a 1. O sea, no hay excusa para no poder venir y además hay otros servicios integrales. No hay excusa y además nosotros estamos disponibles los 365 días del año, las 24 horas del día. Si surge cualquier emergencia nos contactan y nos hacen saber qué es lo que está pasando y nos presentamos con el equipo multidisciplinario a donde se requiera. Ok, entonces es algo muy interesante que como dice, para jóvenes, adultos y adultos mayores donde los pueden apoyar. Claro que sí. De alguna otra forma. También hay servicio integral de odontología y qué otros. Sí, dentro del mismo abandono o maltrato nos hemos percatado que cuando una persona que es adulta mayor llega con nosotros y nos refiere que ha sido maltratada o que está siendo violentada incluso nos damos cuenta que algunos son pensionados y no cuentan con su pensión porque el hijo, la nuera o algún nieto se queda con su tarjeta y les retira su pensión sin que ellos puedan disfrutarla. Y al no tener una dentadura postiza que les hace falta nos damos cuenta de que efectivamente están siendo violentados. Por eso es que se ofrece también el servicio odontológico como un plus a nuestras actividades de centro de atención a víctimas. Bueno, pues le agradecemos, licenciada María Eugenia y bueno, pues a los amigos de Gama Radio, bueno, pues ahí está. Pueden acercarse a este CAP ubicado en calle Perlitas y Grano de Oro. Y Grano de Oro aquí en la colonia Esmeralda. Estamos para hacer vives. Gracias, licenciada. 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 Gracias.